Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a estar enseñando a hacer este maquillaje que están viendo en este momento. Es un maquillaje sencillo con un delineado muy ahumado, se podría decir. Antes de empezar con el video, quiero decirles que yo no soy una profesional en lo del maquillaje, solamente me divierto haciéndolo. Antes de que inicie el video, quiero que me sigan en mi TikTok, que es MikaLaRosa01, que estoy siempre ahí. Y bueno, nada, ahora sí, pueden seguir con el video. ¡Mis amor! Me voy a mostrar cómo me maquillo diariamente. Esta caja siempre la uso como soporte para el espejo. Mirá, te están mordiendo, mirá, me muero. Sí, me muero. ¡Te amo mi vida! Lo primero que voy a hacer, que aprendí, es limpiarme bien el rostro. Hago mi celular. Ya son como las 4 de la tarde, pero hoy no me maquillé. Porque no hice nada. Miren, tengo un muro. Pienso que hoy me lavé la cara, eh, cuando me levanté y todo. ¡Mmm! ¡Qué humor! Uso esta crema hidratante. Como una semana me vengo maquillando así, que se la robé. O sea, tomar prestada sin que se la sepa. Adopt Cameron, que me encantó este maquillaje. Y no me lo puedo poner nada a hacer porque lo amo. Uso también este bloqueador solar. Esta es mi esponja. Esta es mi esponja. Agarradla, no me va a volar. No. ¿Por qué? Yo se puede hacer eso. Esta es mi esponja. Porque mi hermana me la rompió. No, yo no la rompí. No, ya a mí. No, ya a mí. La tengo que limpiar ahora, ¿no? Porque está llena de base. Ya la ve, está un poquito manchada porque hace un montón. Está así, no la puedo sacar. Tengo dos bases. Esta es la que uso para la cara. Depende el día igual. Pero uso la cara y este la uso como corrector. Es más, este es mi color. Ningún es mi color. Porque, bueno, me la compré en el verano. Y en el verano estaba retostada. Ahora bien, gracias. Me lo voy a difuminar. Esta base ahora la voy a usar de corrector. Tengo este corrector también. Pero no lo voy a usar a ese momento. Y bueno, voy a ponerla ahí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El cuadro! Se cayó todo. Todo, todo, todo se me cayó. Listo. Problemas sublucionadas. Con este labial lo que voy a hacer es. Y con lo que me sobra, hago así. Un polvo translúcido. Bueno, me voy a empezar a poner acá. Acá está en las ojeras. Ay, me puse un monstruo. Y lo que me suena, lo voy poniendo todo acá. Ven que no tiene color. Es como que nada más son... Me voy a rizar las pestañas. Me la voy a pintar. Bueno, está mi perra ahí. Ok, hoy las pintañas me las pinté muy tranquilos. Pero hay veces que me las pinto muy así. Ahora lo que voy a hacer es que con... Con este delineador, desde menos del medio hasta acá, lo pinto. La parte de abajo. De donde termina esto, le hago una horita chiquitita. Lo relleno un poquitito justo hasta donde terminamos. Una brocha así. Lo que hago es difuminar un poco. Ya me hice los dos ojos. Con una sombra así y así, hago esto. ¿Dónde está el huesito? Justo ahí hago esto. Siento que esto me levanta más el ojo, la verdad, literalmente. Y también en la parte de abajo. Ahora cejas. Las peino con un peinecito así. Una máscara transparente. Las fijo. Con esto. De este lado. Y esta brochita. Mojo un poquito. Y relleno. Solo hasta acá relleno. Tengo pintadas. Lo que voy a hacer es volverlas a peinar como para difuminar más. Bueno, eso es lo que hago yo. Las peino para arriba. Ahora lo que vamos a hacer es iluminarme el rostro. Tengo esta paleta. Lo tengo hace bastante, la verdad, y me encanta. Este y este. Pongo un poco acá. Y hago así. Les juro que lo amo. Miran la nariz. Miran la iluminación. La iluminación que tiene esto. Yo sé que no se hace con esta brocha, pero igualmente... Me encanta tener la cara iluminada. Con este lápiz lo que voy a hacer ahora es delinearme todo lo que es la parte del labio. Este lápiz es un chiquitín, pero casi nada. Un tono más que mis labios. Y me encanta el bambuco. Bueno, ya me delineé todo en los labios. Ahora lo que voy a hacer es rellenarlo con el mismo. Hago esto. Tengo este brillo labio. Lo que voy a hacer es rellenarme. Y bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si les gustaría que hagan más tutoriales de maquillajes, díganmelo. O algún video en especial, díganmelo y lo voy a hacer. Algún reto o lo que sea. Coméntenlo acá abajo. Díganme si les gustó el maquillaje o no. Y nada, suscríbanse, denle me gusta que me ayudaría un montón. Un beso. Chao.